Si yo me llamo Manolo, dame tú la explicación, dame tú la explicación. Si yo me llamo Antonio sin motivo ni razón, ¿qué estás pensando? Que me cambias el nombre, ole, ¿qué estás pensando? Que me cambias el nombre, ole, te deje en cuanto. Si yo te quiero de día, de noche te quiero más. De noche te quiero más, si yo te quiero de día, si yo te quiero de día, de noche te quiero más. De noche te quiero más, y más que a nadie en la vía, y más que a nadie en la vía, y más que a nadie en la vía, te quiero de madrugada. No me comprendo las 24 horas, ole, no me comprendo las 24 horas, ole, te estoy queriendo. Los ojitos de tu cara no tienen comparación. No tienen comparación. Comparación los ojitos de tu cara, los ojitos de tu cara, los ojitos de tu cara no tienen comparación. No tienen comparación que al igual me dan la vía, que al igual me dan la vía, que al igual me dan la vía, que la desesperación. Como me alegro cuando me miran prenda, ole, como me alegro cuando me miran prenda, ole, tus ojos negros. Con tu mare por la calle no debes tú de salir. No debes tú de salir con tu mare por la calle, con tu mare, por la calle, con tu mare, por la calle no debes tú de salir. No debes tú de salir, pues me parece, tu hermana, pues me parece, tu hermana, pues me parece, tu hermana. Y me suelo confundir, porque las hijas que están guapas las mare, ole, porque las hijas que están guapas las mare, ole, como la hija. Por tres años seguido nos peleamos, nos peleamos, por tres años seguido nos peleamos. Y luego en el rocío nos encontramos, que en mi sombrero no vive sin el roce, que en mi sombrero no vive sin el roce de tu pañuelo. Yo sé que son verdaderos, porque la Virgen bendice, yo sé que son verdaderos, porque la Virgen bendice los amores rocieros. Bendito sea el cura que te echa el agua, que te echa el agua, bendito sea el cura que te echa el agua. Bendito sea el día que tú me confesaste, bendito sea el día que tú me confesaste, que me querías. Tres personas yo bendigo, a la Virgen y a mi madre, tres personas yo bendigo, a la Virgen y a mi madre, y a la que baila conmigo. Tengo un caballo blanco como un lucero, como un lucero. Tengo un caballo blanco como un lucero, a llevar a la rupa a la que yo quiero. Soy presumido, pero voy presumiendo, soy presumido, pero voy presumiendo con lo que es mío. Agarrate a mi cintura, que voy a meterle a escuela, agarrate a mi cintura, que voy a meterle a escuela al caballo en la llanura. La Virgen del Rocío se está peinando, se está peinando, la Virgen del Rocío se está peinando. Y en el agua del río se está peinando, pero una estrella le dijo desde el cielo, pero una estrella le dijo desde el cielo, tú eres más bella. Y por eso los luceros, cuando la Virgen pasaba, y por eso los luceros, cuando la Virgen pasaba, le tiraban los sombreros. Mi caballo colorado es un poco presumido. Es un poco presumido, mi caballo colorado, es un poco presumido, cuando me lleva montado, caminito del Rocío. El de Rocha, señorío, mi caballo colorado, el de Rocha, señorío, cuando sabe que a mi lado llevo yo el cariño mío. Y se da por enterado, de mis amores testigos, sabe más que le he enseñado, que pa' mi como un amigo, mi caballo colorado. En los campos de mi España, mi caballo se ha parado. Mi caballo se ha parado, en los campos de mi España, mi caballo se ha parado. Con una yegua gastaña, eso es que se ha enamorado. Esto es pa' sacarlo en cine, la yegua que estaba sola, este es pa' sacarlo en cine. Él cortó dos amapolas y se las puso en las grines. Sé que están enamorados, yo los estoy bendiciendo, mi caballo colorado. Me mira como diciendo lo que tú me has enseñado. Si relincha mi caballo, yo ya sé por lo que ha sido. Yo ya sé por lo que ha sido. Si relincha mi caballo, yo ya sé por lo que ha sido. Te pasamos por tu puerta o llegamos al rocío. Cuando pasa los pinares, ya está nervioso peredío. Cuando pasa los pinares, y divisando el rocío, ya no hay freno que lo pare. Está el novio rociero, que vuela por la marimba. Está el novio rociero, que a la puerta de la ermita, él siempre llega el primero. Mi caballo en el rocío, con la yegua se ha cazado. Con la yegua se ha cazado, mi caballo en el rocío, con la yegua se ha cazado. Como están, amigo mío, hasta en eso me ha copiado. Déjalos por el romero, con el sol de la mañana, déjalos en el romero. Mientras que por sevillana, yo te digo que te quiero. Quiero vivir a la virgen, viva la blanca paloma. Cuando pasa por mi lado, y se hinca de rodillas mi caballo colorado. Las flores son de la tierra, las estrellas son del cielo. Las flores son de la tierra, las estrellas son del cielo. Las flores son de la tierra, yo soy tuyo, yo te quiero, aunque tú a mí no me quieras. Te paseas por mi calle, diciendo voy de pasada. Te paseas por mi calle, no pases más por mi puerta, ni mire por los cristales. Ayer solo quise verte, hoy quiero que tú me mires. Ayer solo quise verte, mañana agarra tu boca, pasado querré quererte. Mi casa la tengo abierta, mi puerta no tiene llave. Mi casa la tengo abierta, mi vida es una ventana, y tú el sol que no calienta. Las calles parecen ríos, agua del cielo no cae. Las calles parecen ríos, mi alma es una laguna desde que yo te he perdido. No me sirven, tú te quiero, si vas diciendo me quieres. No me sirven, tú te quiero, si lo he pegado a mi boca y entonces yo me lo creo. Si quieres podar mis flores, jardinera de mi vida. Si quieres podar mis flores, jardinera de mi vida. Si quieres podar mis flores, empieza por la marchita y acaba con mis dolores. No presuma de que tiene, lo que tú nunca has tenido. No presuma de que tiene, no diga quiero otra cosa si esta cosa no la quiere. Si quieres saber quién soy, intenta de averiguarlo. Si quieres saber quién soy, busca amor apasionado por qué pedazos te soy. Con mi paloma te mando el mensaje de mi vida. Con mi paloma te mando, ella espera una respuesta como yo la estoy esperando. En un rosal te paraste, cuando empezaba a crecer. En un rosal te paraste, y en vez de rosada verla que con tu llanto dejaste. Sigue siempre a la derecha, no te pases a la izquierda. Sigue siempre a la derecha, que ya al final del camino allí mi vida te espera. ¡Gracias! 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 Gracias.